Buenos días, hoy tenemos aquí a Alex Vaquero, jugador del Yeclano Deportivo, así que buenos días Alex. Hola, buenos días. La primera pregunta que quería hacerte es, ¿cuándo empezaste a jugar al fútbol? Bueno, yo empecé muy chiquitito, empecé con cinco años, ahí en una escuela que había al lado de mi casa, mis padres me llevaron a empezar a jugar y nada, a partir de ahí, pues hasta ahora que tengo 35, pues imagínate, toda la vida pegado al balón. ¿Cómo recuerdas tus principios en el fútbol al empezar con cinco años y al ir progresando? Pues bueno, sobre todo con mucha ilusión, la verdad que desde muy pequeñito siempre estaba con la pelota pegada, siempre mis padres me decían que desde que levantaba lo único que quería hacer era jugar al fútbol con la pelota encima, entonces pues lo veo con mucha ilusión, pues recuerdo muy bonito, sobre todo al final, cuando eres un niño lo ves todo de otra forma, ¿no? Porque ya cuando ya compites, como al nivel que competimos nosotros, pues ya lo ves todo más diferente y cuando eres niño, pues disfrutas más, es como que todo es más divertido, ¿no? Pero bueno, solo recuerdos que tengo, la verdad. ¿Siempre pensaste desde pequeñito que querías dedicarte a esto, a jugar al fútbol? Sí, lo tenía claro. Yo de pequeño sabía que, bueno, al final con cinco años pues realmente no sabes lo que vas a querer, lo que vas a hacer en tu vida, ¿no? Pero luego al final con el paso de los años y pues que sigues jugando, que sigues progresando y al final pues cuando me dieron la oportunidad de poder salir de casa y vivir de fútbol, pues la verdad que ni me lo pensé y nada, pues hasta el día de hoy, ¿no? Y la verdad que mi vida es el fútbol, de hecho otra cosa que no sé jugar al fútbol y la verdad que estoy muy agradecido porque he disfrutado mucho, ¿no? Y nada, bueno, esperemos ahora los poquitos añitos que me quedan, pues seguir disfrutando y ya está, y nada más. ¿Y hubo algún jugador que te inspirase cuando eras pequeño? Decir, yo quiero ser como él. Bueno, de pequeño no había ninguno que me llamara mucho la atención, la verdad. Veía mucho fútbol en general, me gustaba ver muchos partidos, pero no había un jugador que dijera, no me fijo en este, ¿no? Luego ya sí que es verdad que con el paso de los años, cuando he sido más mayor, siempre mi referente ha sido el Xavi Alonso, ¿no? Ha sido un jugador que desde que lo vi en la Real, pues me impactó mucho su forma de jugar y la verdad que me fijo mucho en él y al final mi forma de jugar es algo parecida a la suya. Entonces, pues, es una persona que siempre que veía un partido del Madrid o del Real o del Liverpool, siempre me fijaba mucho en él. Tú empezaste a jugar en el Valencia B tras haber pasado por algunas categorías inferiores. ¿Cómo viviste esa etapa hasta que debutaste con el filial? Bueno, yo llegué al Valencia muy jovencito, ¿no? Llegué con 14 años y la verdad que la mayor parte de mi formación la hice allí, ¿no? Estuve cadete los tres años de juvenil y luego estuve en el Mestalla, ¿no? Tres años también, pues la verdad es que unos años increíbles, ¿no? Porque al final tener la oportunidad de estar en una cantera como el Valencia, pues no la tienen cualquiera, ¿no? Y la verdad que unos años increíbles. Aparte, tuve la suerte de poder compartir vestuario con muchos jugadores que hoy en día, pues, están en primera, segunda división y la verdad que esos momentos muy increíbles y que los llevan siempre en la memoria. Cuando llegaste por primera vez a la cantera del Valencia, ¿creíste que algún día llegarías a debutar ya fuese con el filial o el primer equipo? Bueno, esa es la ilusión que tenemos todos, ¿no? Realmente cuando llegas allí, por la ilusión que tienes es poder llegar al primer equipo, ¿no? Yo la verdad que tuve la suerte de poder llegar al filial, también tuve la suerte de entrenar muchos días con el primer equipo, por el año de Kike Sánchez Flores, sí que es verdad que tuve la suerte de entrenar muchos días con ellos, ¿no? Y bueno, compartir entrenamiento con gente como Villa, como Joaquín, Morientes, Silva, Cañizares, Albelda, Baraja, bueno, para mí fue increíble, ¿no? Y eso también es uno de los recuerdos más bonitos que me llevo de allí también. ¿Se aprende mucho al poder entrenar con jugadores como los que has nombrado, como Villa, Joaquín y eso? Bueno, pues claro, ¿no? Al final, es lo que te digo, todo chico joven que llega al filial, pues, bueno, quieres llegar a poder, por lo menos, tocarlo, entrenar con ellos, ¿no? Y yo tuve la suerte de aprender mucho, al final, esos jugadores que ya estaban muy experimentados, que ya tenían una carrera muy hecha ya, y al final, pues, entrenar con ellos es una pasada, ¿no? Y aparte, pues, la verdad es que tuvimos la suerte de que eran súper cercanos con nosotros y la verdad es que a mí cada vez que subíamos, pues, nos ayudaban mucho y la verdad que fue una experiencia increíble para mí también. Me imagino. En 2018 fichaste por el Alcira y en esta temporada marcaste tres goles. ¿Sueles dedicar los goles que le marcas a alguien o es una celebración normal para ti? No, en aquella época no solía dedicarse a nadie, ¿no? Ahora ya, pues, de aquí hace dos meses para atrás, pues, mi abuelo faltó y la verdad que ahora cada vez que meto un gol, pues, aparte tengo las iniciales tatuadas en mi dedo y siempre que meto un gol, pues, pues, lo dedico a él porque al final también es una persona muy importante en mi vida, también al que me llevaba cuando era pequeño, me llevaba a jugar, me llevaba a entrenar y ha sido una persona que ha estado muy ligada conmigo en el tema del fútbol y a raíz de ahí, pues, todos los goles que meto, pues, pues, van para él. Y que sean muchos más. Ojalá. En el 2011 fichaste por el Club Deportivo Olimpí y en la temporada 2003-2014 jugasteis contra el Real Madrid en la Copa del Rey. ¿Cómo vivisteis esa experiencia y qué presión se siente al jugar en un estadio como el Bernabéu? Bueno, pues, imagínate, para nosotros, pues, fue una alegria inmensa, ¿no? Porque al final, nosotros que nos estamos acostumbrados a jugar en esos campos, con esos equipos, pues, tener la suerte de jugar en el Bernabéu, pues, bueno, para mí fue una cosa increíble. Y aparte, también tuve la suerte de que Xavi Alonso justo estaba en el Madrid ese año, entonces, tuve la suerte de poder jugar contra él y, encima, me dio su camiseta porque yo tenía claro que la única camiseta que quería era la suya, ¿no? Y al final, pues, pues, mira, tú la suerte de poder jugar contra él y, bueno, la verdad que fue un día increíble, que eso sí que no se me olvidara en la vida tampoco. Al final, cuando te enfrentas contra equipos que sabes que son mucho más superiores al vuestro, lo que más cuenta es la experiencia y el día del partido. Bueno, sí, al final sabes que contra esos equipos lo más normal es que pierdan, ¿no? Porque al final, jugar en parte contra Real Madrid, pues, lo más normal es que pierdan, ¿no? Pero, bueno, nosotros disfrutamos como enanos, ¿no? Yo lo viví como un día increíble, lo tengo grabado en la retina, todo lo que vivimos, desde que llegamos al hotel, desde todo y la verdad que, bueno, un día increíble para mí y lo que te digo, que nunca olvidaré. Y de Tomón no fue un mal resultado. En el primer partido quedasteis 0-0 y en el segundo quedasteis 2-0. Sí, que al final, pues, lo que te digo, tuvimos la suerte encima de poder competirles, ¿no? Que al final, nosotros en un equipo de segunda B, como éramos en aquella época, pues, claro, jugar contra un Madrid, pues, en teoría, la gente se piensa que te va a golear, ¿no? Y, bueno, al final tuvimos la suerte de que pudimos competir y, lo que te digo, una experiencia más y, sobre todo, para nosotros, que nunca vamos a vivir eso nunca más, pues, un recuerdo inolvidable. En el 2018 fichaste por el Jeclano Deportivo y en esa temporada lograsteis el ascenso a segunda B. ¿Cuánto trabajo y esfuerzo hay detrás de una temporada como tu primera temporada en el club? Bueno, la verdad es que ese año fue increíble, ¿no? Porque realmente nos salió todo bien. Fue un año redondo que desde el principio, pues, empezamos primero, seguimos primero, o sea, que al final acabamos primero y tuvimos la suerte de ascender, ¿no? La verdad que en Jeclan, no sé si has podido ver algún vídeo del campo del Jeclano, de la afición, es un campo totalmente diferente al resto donde jugaba yo, ¿no? Es un campo que todos los domingos la gente va a apoyar a la muerte, que el campo se llena. Bueno, ahora con el tema del COVID no se podía, pero anteriormente al COVID era increíble, ¿no? Se metían todos los días 3.000 personas, 4.000 personas en el campo y animando como locos. La verdad que eso fue increíble. Y aparte, pues, juntarse todo eso con encima que tuvimos la suerte de poder ascender, pues, pues, la verdad que fue un año increíble allí en Jecla. La verdad, los cuatro años que he estado en Jecla han sido increíbles desde que llegué hasta el día de hoy. La gente con nosotros era increíble, salía por la calle, todos chiquillos con camisetas del Jeclano, gente mayor con camisetas del Jeclano. Es decir, que la gente del pueblo está muy identificada con el equipo, ¿no? Entonces, al final, pues, pues, hace que sea todo más fácil. Tras una gran campaña, en una temporada muy atípica por el COVID, que al final se canceló, pero de todos modos conseguisteis clasificados para el playoff de ascenso a segunda, que desafortunadamente caísteis en las eliminatorias. ¿Cómo se recupera un equipo como el Jeclano o un jugador como tú de un golpe tan duro como ese? Bueno, realmente creo que no fue un golpe tan duro, ¿no? Porque al final, eso fue como un premio para nosotros, ¿no? Realmente nadie contaba que íbamos a jugar un playoff de ascenso a segunda división del Jeclano, ¿no? Al final, por el tema del COVID, pues, tuvimos la suerte de que lo pudimos jugar y yo creo que nadie lo vio como un fracaso, ¿no? Creo que todo el mundo lo vio como un premio. Al final, pues, obviamente, cuando estás ahí, pues, obvio que quieres competir, ¿no? Y quieres llegar lo más alto, ¿no? Pero, bueno, sabíamos contra quién jugábamos, ¿no? Jugábamos contra la cultura lonesa, un equipo que nos sobrepasa en presupuesto, que nos sobrepasaba en todo, ¿no? Pero yo creo que fue eso. Yo creo que fue un premio para nosotros de la buena temporada que habíamos hecho antes del COVID y, al final, lo que te digo, creo que, hombre, al final duele porque al final cuando estás ahí siempre quieres competir y llegar a más, ¿no? Pero, bueno, creo que fue un premio para todos. Al final, lo que tú dices, muchos daban por bueno que el Yecano lograse una permanencia en segunda división porque en algunos ascensos anteriores había el año que ascendieron, descendieron y muchos daban por bueno una permanencia y por haber podido luchar en empleo de ascenso, pues, lo que dices, era algo que no se esperaba nadie. Claro, sí. Por eso te digo que al final fue un premio, ¿no? Porque nosotros teníamos claro que nuestro objetivo era permanencia, ¿no? Y a partir de ahí, pues, lo que viniera, pues, como bienvenido sea, ¿no? Pero, bueno, al final lo que te digo fue una experiencia muy bonita porque aparte pasábamos tres días en Marbella espectaculares, todos juntos en el hotel y la verdad que fueron momentos que también se me quedan ahí en la artina. Esta temporada en la Copa del Rey jugasteis frente al Valencia. ¿Qué sentiste al jugar contra el equipo en el que empezaste? Bueno, para mí fue un partido súper especial, ¿no? Siempre lo he dicho que mi sueño cuando salí de allí era poder volver a jugar contra Valencia alguna vez, ¿no? Al final, pues, tuve la suerte el año pasado de poder jugar con ellos, de reencontrarme con gente que cuando yo estaba allí en el filial, ellos ahora están en el primer equipo, entonces tuve la suerte de poder reencontrarme con gente que trabajaba conmigo allí y la verdad que fue un día muy feliz para mí, ¿no? Lo disfruté al máximo, creo que si por mí se fuera hubiera jugado diez partidos seguidos porque estaba súper, súper feliz de poder vivir eso y nada, encima tuve la suerte de llevarme la camiseta de Carlos Soler y de Gallá y nada, la verdad es que lo que te digo, súper contento, muy feliz y nada, tengo las camisetas aquí en casa como un tesoro ahí súper, súper guardados ahí en el armario. Siguiendo con este partido de Valencia, sabiendo que iba a ser un partido difícil, ¿cómo se centró el equipo mentalmente de cara a este partido? Bueno, al final creo que fue muy parecido al partido de la cultural, ¿no? Creo que fue, que era un partido para disfrutar, que era un premio para todos. Sí que es verdad lo que te he dicho antes, cuando estás ahí pues siempre quieres ganar, siempre quieres competir, ¿no? Pero bueno, creo que el equipo se lo tomó como un premio y así fue. La verdad que tuvimos la suerte de que hubiera gente en el campo, aunque estuviera el tema del COVID, pues tuvimos la suerte de que pudiera entrar gente y al final pues vivimos de una manera increíble, ¿no? Pues también entrar al campo, la gente animando de minuto uno que empezó el partido y nada, pues sobre todo un premio, ¿no? Y lo que te digo, para mí un partido súper especial y que nada, que lo tengo, aparte tengo un CD del partido, con el partido entero, es decir, tengo fotos, tengo de todo súper guardado porque para mí fue un partido muy especial. Y de todos modos el Yeclano, al igual que en otras ocasiones, plantó cara. Uno fue el marcador que obviamente pues a uno le gusta tener, pero conseguisteis marcar un gol. Tuvisteis otras ocasiones que dieron en el palo, por ejemplo, así que el Yeclano la verdad que no tuvo un mal partido para ser un Yeclano contra el Valencia. Sí, bueno, al final sabíamos que era un partido muy difícil, ¿no? Porque al final, en primera edición el ritmo de juego no tenía nada que ver con segunda vez, ¿no? Al final ellos son muchos más rápidos que tú, piensan más rápidos que tú, es decir, al final se nota, ¿no? Pero bueno, lo que te digo, al final lo más importante era disfrutar el partido, competirlo, creo que el equipo lo compitió perfectamente, sí que al final, por eso resultaba, no sé qué queríamos todos, ¿no? Pero bueno, lo que te digo, al final fue un premio para todos y nada, una cosa que se quedará para el Yeclano durante mucho tiempo también. Sí. Esta temporada ha sido muy difícil para el Yeclano y desafortunadamente descendisteis a la tercera división tras jugar un gran play-off. En el play-off por fin pudo entrar público, el final de temporada también. ¿Crees que al principio la temporada hubiese sido diferente si hubieses tenido el apoyo del público en las gradas desde el principio? Totalmente. Creo que estoy convencido de que, tampoco es una excusa, ¿eh? Porque no creo que, tampoco quiero que se ponga como excusa que la gente no haya podido ir al campo, pero bueno, nosotros el año pasado, quieras que no, jugar con 4.000 personas animándote en minuto uno a jugar con cero, quieras que no, a nosotros se nos, lo hemos notado, ¿no? Al final no es una excusa porque tampoco, tampoco creo que hayamos estado bien, ¿no? Porque creo que el equipo tenía mucho más potencial de que ha demostrado. Creo que se han jugado mejor de lo que los puntos dicen, pero bueno, al final esto es fútbol y cuando no entra la pelotita pues es lo que hay, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que la gente nos hacía mucha falta y aparte se ha notado, ¿no? Porque al final en los partidos del periodo de descenso que la gente podía entrar, pues al final se ha visto un Yeclano más parecido al del año pasado, ¿no? Cuando estábamos con nuestra gente, pero yo creo que sí que se ha notado el tema del público. Sí, la verdad que esta recta final fue completamente diferente en el sentido de que por fin entraban los goles, por fin el equipo parecía que se creía mucho más y hasta las últimas dos jornadas estuvisteis con cara de que os quedabais en segunda B. Sí, al final pues estuvimos ahí a puntito, ¿no? Creo que remamos para llegar a la orilla, pero al final no fuimos capaces de llegar, ¿no? Pero bueno, creo que al final se vio un poco el Yeclano que todos queríamos ver, ¿no? Porque al final, lo que te he dicho antes, creo que no estábamos jugando tan mal como los resultados decían, ¿no? Y al final pues se ha demostrado que había equipo, lo que pasa que claro, la primera vuelta fue muy mala y al final pues llevamos con un déficit de puntos muy importante, ¿no? Y al final pues, pero bueno, lo hemos luchado hasta el final y nada, pues el año que viene si podemos pues intentaremos subir otra vez y ya está, no queda otra este fútbol. ¿Cómo vivió el equipo esta recta final de la temporada y qué sentimientos hay dentro del vestuario tras no lograr la permanencia que todos esperabais? Pues bueno, al final imagínate, ¿no? Nosotros pues, y más la gente que llevamos tanto tiempo allí, yo llevo ya cuatro años allí y mucha gente también llevaban cuatro, cinco años, pues fue un palo grande, ¿no? Porque al final pues, por lucharlo todo el año y más en el playoff, que veías que lo podías conseguir, que lo podías conseguir, sabíamos que estaba muy complicado, pero se podía conseguir, ¿no? Y bueno, al final llegar ahí y no conseguirlo pues fue un palo para todos, ¿no? Pero bueno, no sé, fue el día que bajamos, solo ver la gente como estaba allí con nosotros, cantándonos, con pancartas, que eso la verdad que yo mi vida lo he vivido. He tenido la suerte de, a ver, igual que he tenido cuatro ascensos, he tenido cuatro defensos también y he vivido las dos caras de fútbol y los otros defensos que he tenido no ha tenido nada que ver con este, ¿no? Porque al final descendimos y la gente lo estaba cantando y dándonos la gracia por haber luchado hasta el final, ¿no? Eso la verdad que es una maravilla y la verdad que eso solo se vive en Jekla, no se vive en ningún sitio más. La afición del Jeklano siempre ha destacado por su apoyo al club y es más, el año pasado fue comparada con la afición en Anfield por Ash. ¿Qué opinas de la afición del Jeklano y qué mensaje tienes para ellos tras esta temporada? Bueno, para mí la afición del Jeklano es espectacular, no se puede comparar con ninguna de España, te lo digo yo, no sé, no he jugado en muchos equipos, pero en los equipos que he jugado, la verdad que la afición no era como la del Jeklano, ¿no? Eso de estar de minuto uno cantando, animando, te veían por la calle, te daban ánimos, hacían fotos contigo, ha sido increíble, ¿no? Y nada, el mensaje que los quiero mandar, pues bueno, ya lo saben, ¿no? Aparte tengo la suerte de que muchos chicos de la curva son amigos míos, ¿no? Y al final los hemos hecho amigos, entonces al final sabes lo que pienso de ellos, ¿no? La verdad que solamente es de aquí darle la gracia porque sin ellos nada hubiera sido posible estos años y nada, que perdón por el exceso porque tampoco se lo merecen. La verdad que yo he tenido la oportunidad de cuando he vuelto a Jeklano de ir a algún que otro partido del Jeklano y la afición, el ambiente en general en el estadio es bestial. Yo lo que te digo, yo he jugado, llevo muchos años jugando a fútbol y lo que yo he vivido en Jeklano es que no he vivido en ningún lado, es decir, te puedo decir que lo único que he vivido parecido a cuando jugamos en el Bernabéu, pero no se puede comparar porque el Bernabéu es 100.000 veces más grande que el campo del Jeklano, ¿no? Pero lo que se vive allí es increíble, increíble porque aparte pueden entrar 3.000, parece que haya 20.000 en el campo, hay partidos que parece que haya 20.000. Y encima lo que te digo, todos animando, todos a una y es una cosa que vamos, yo creo que en pocos campos de España de nivel de segunda B, segunda, tercera, yo creo que en ningún campo eso va a vivir lo que se vive en Jeklano. Y yo creo que también hay pocos campos en los que se pierda o se gane, se descienda o se descienda, se quedan hasta el último momento, se quedan después del partido, animando, cantando en todo momento, lo que tú dijiste antes. Sí, eso es lo que te digo, que yo no lo he visto en ningún lado, ¿no? Ganes, pierdas, empates, la gente te canta, tienes que ir allí a su córner, allí a saludarles, a estar con ellos, porque al final, aunque pierdas, tienes que estar con ellos allí, porque después de estar todo el partido animando, pues al final se merecen que también vayas a darle las gracias a ellos, ¿no? Pero lo que te digo, lo de Jekla es una cosa increíble y nada, espero que la curva siga muchos años y que el ambiente de Jekla siga así. Esta próxima pregunta me han pedido que te la haga y sé que igual no puedes contestarla, pero ¿tienes pensado quedarte en el Jekla, no? Bueno, la verdad es que a día de hoy no sé lo que voy a hacer, realmente ahora mismo me centro en mis vacaciones, en desconectar un poco de fútbol, en estar con la familia, en estar con los amigos y nada, en el momento que se tenga que decidir, pues se decidirá, ¿no? La verdad es que ahora mismo no sé lo que voy a hacer, realmente yo lo único que sé es que en Jekla me han tratado de lujo desde el primer día que llegué allí y nada, estoy muy contento allí, ¿no? Y bueno, pero al final esto es fútbol y nunca sabes lo que puede pasar en esta vida, ¿no? Pero bueno, lo que te digo, ahora mismo quiero desconectar, quiero pasármelo bien con mi familia, con mis amigos y en el momento de decidir, pues ya vendrá. Sí. Si pudieses elegir cualquier equipo de primera división, ¿tendrías claro a cuál irte? ¿O te costaría tomar alguna decisión? A ver, de primera división, a ver, yo siempre he sido, desde pequeño he sido simpatizante del Real Madrid, ¿no? Siempre es un equipo que me ha gustado, pero últimamente no es un equipo que realmente me llame mucho la atención, ¿no? Creo que, por ejemplo, hay equipos como Sasuna, Leti Bilbao, que son equipos que me llaman mucho la atención, ¿no? Por lo que estamos hablando, porque se parecen mucho al estilo del Yeclaro, ¿no? Gente, mucha gente de la casa, mucha gente de la tierra y al final y la gente, ¿no? Sobre todo porque yo he estado en el Salar viendo un partido de Sasuna y me quedé alucinado también cuando fui allí, ¿no? A San Manuel no he tenido la suerte de ir todavía, pero es algo que tengo pendiente y que tarde o temprano iré a ver, ¿no? Y realmente si pudiera elegir y pudiera fichar un equipo de primera, ficharían en uno de esos dos, ¿no? O en Sasuna o en la de Bilbao. La verdad es que lo que acaba de decir el ambiente es justo en esos dos estadios se nota mucho el público como se siente en el Yeclaro. Y es conocido por eso, pero la afición a Leti es conocida como una de las mejores aficiones a la hora de apoyar a su club. Bueno, sí, yo aparte cuando fui, lo que te digo, cuando fui al Salar me asombré mucho, ¿no? Porque aparte fuimos con unos amigos de allí de Pamplona que tengo yo allí, pero estoy hablando de hace por lo menos 10 o 11 años cuando fui. Y me sorprendió mucho el ambiente, ¿no? Porque fuimos, me acuerdo que fuimos a comer, luego fuimos allí a un barecito que había allí en el campo, un bar que estaba justo dentro del campo, había un bar. Estuvimos allí alternando un poquito con la gente, hablando y tal, y se veía el ambiente de fútbol que había, la gente lo que era con Sasuna, ¿no? Y luego ya cuando entras al campo y lo ves ahí, porque tampoco es un campo muy grande, es muy más recogidito. Y guay, pues luego cuando empezó el partido la gente animando como locos desde el minuto uno. Y la verdad que me impresionó mucho y es un campo que si Dios quiere pues también volveré a visitar cuando pueda. ¿Qué difícil puede ser compaginar los estudios o el trabajo con el fútbol? Bueno, yo la verdad es que yo me dedico al fútbol, es decir, no tengo otro trabajo que no sea fútbol, ¿no? Mi vida, yo, mi trabajo es el fútbol. Pero bueno, sí que tengo compañeros en Yekla que trabajan y luego van a entrenar, ¿no? Bueno, que me arrepiento mucho la verdad porque me dejé los estudios muy joven para el fútbol, cosa que creo que no debería haber hecho. Pero bueno, al final tomé una decisión, me desvié por el fútbol y lo he dedicado por el fútbol. Al final pues no tuve la suerte de poder llegar a primera división, segunda división, pero bueno, he hecho toda mi carrera, he vivido toda mi vida de fútbol y estoy muy orgulloso de ello, ¿no? Pero bueno, creo que es difícil compaginar, por ejemplo, personas que trabajan, luego ir a entrenar, después de hechos horas trabajando. Creo que es difícil y por lo menos para mí tiene mucho mérito lo que hacen. ¿Qué sueños tienes tanto en el fútbol como en tu vida personal? Bueno, sueños creo que uno de ellos ya lo cumplí, ¿no? Que era jugar en el Bernabéu, creo que ya lo cumplí uno de mis sueños, ¿no? Luego pues en el fútbol pues ahora mismo disfrutar de los sueños que me queden, disfrutarlo con salud, disfrutar de mis compañeros, disfrutar de ir a entrenar, disfrutar de jugar. Ese es el sueño que tengo. Tampoco soy una persona con que tenga un sueño, sino que suelo vivir más el día a día y no suelo pensar en cosas más allá, ¿no? Y luego pues en el tema personal pues sobre todo que mi familia esté bien, que mis amigos estén bien, que tengamos salud y ya está, eso es lo más importante para mí. ¿Qué consejo le darías a todos los niños que sueñan al ser como tú, poderse dedicar del fútbol? Bueno, sobre todo que estudien, ¿no? Que al final no se dejen los estudios porque al final cuando se acaba el fútbol luego hay que buscar, hay que seguir con la vida, ¿no? Y al final muchos de nosotros pues no hemos tenido estudios y cuando acabaremos pues bueno, vamos a tener que adaptar a la vida laboral que hay hoy en día, ¿no? Al final te da que coger un trabajo cualquiera y eso al final para la gente que lleve del fútbol toda la vida es complicado, ¿no? Entonces, sobre todo que estudien, ¿no? Que estudien y sobre todo también el tema del fútbol no es un tema de que llegues porque sí, ¿no? Tienes muchas horas de trabajo, mucha constancia, mucho sacrificio, dejar a la familia fuera, dejar a los amigos fuera, es decir, es complicado. Yo me fui muy joven de mi casa, dejé a mi familia en Madrid, a mis amigos en Madrid, lo dejé todo y al final pues es complicado, ¿no? Pero sobre todo eso que sigan estudiando porque al final los estudios parece que no, pero son muy importantes. La verdad que es uno de los mejores consejos porque lo que tú dices, hay muchos, ahora ya no tanto como antes, pero que eso, que han dejado los estudios y lo que dices, no todos son un Ronaldo, un Messi, que se llevan, o lo que se llevan y después del fútbol pues tienen que hacer algo. Claro, nosotros al final pues vivimos de fútbol porque yo tampoco vivo mal, ¿no? Pero claro, tampoco ganamos millones de euros como ganan esta gente de primera división o gente de segunda división que también puede ganar mucho más dinero, ¿no? Al final somos trabajadores igual que un trabajador normal, a lo mejor pues obviamente tenemos la suerte de cobrar un poquito más, pero bueno, que tampoco es un dinero que te vaya a solucionar la vida para siempre, ¿no? Al final cuando termines de jugar pues tendrás que buscarte la vida como cualquier persona normal de este mundo y ya está y sobre todo yo ahora mismo a día de hoy me arrepiento sinceramente de haberme lo dejado porque ahora ya se va acercando el final y porque al final es como todo, ¿no? Al final vas cumpliendo años y tienes que ir dejando paso a la gente joven, ¿no? Pero bueno, lo que te he dicho antes, intento vivir el día a día, intento disfrutarlo y cuando llegue el momento pues ya decidiré lo que hago y ya está. Última pregunta que tengo, ¿qué es lo mejor que te ha dado el fútbol? Lo mejor, lo mejor que me ha dado el fútbol ha sido los momentos que he vivido sobre todo, ¿no? Lo que he disfrutado y sobre todo los muchos compañeros y amigos que he dejado, ¿no? Porque al final durante lo que te digo empecé con cinco años a jugar, realmente en esa época no te acuerdas mucho de las amistades, ¿no? Pero luego cuando vas, mucha gente de Valencia, mucha gente de Jadiba cuando jugué también, que dejé muchos amigos. Aquí en Jekra también dejé muchos amigos y al final pues esta vez que he tenido, otros momentos que he vivido y nada, creo que me quedo con eso porque al final mi carrera ha sido, creo que también va a ser una carrera muy exitosa porque tampoco he jugado en equipos muy grandes, pero donde he jugado la verdad que he disfrutado mucho y dejo muchos amigos que para mí son muy importantes también. Pues muchas gracias por venir y hacer esta entrevista conmigo, te deseo toda la suerte, decías lo que decidas de cada próxima temporada y el resto de tu carrera y nada, muchas gracias. Bueno, pues nada, un placer y cuando quieras ya sabes dónde estoy. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Adiós.